Órale mis amigos, esta melodía y este corrido no puede faltar dentro de estos corridos, temas de película Una película muy famosa que se estrenará por allá en los años 80's Muy taquillera por cierto, por allá con los hermanos de Almada, seguramente la recordarán ustedes Cuatro de caballo la trae para ti en esta tarde, se llama Los Pistoleros Famosos Ahí le va, dice así Por las margenes del río, de Reynosa hasta Lareno, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generosos garzajanos Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucido cayó en Monterrey, siluano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Los cuatro de a caballo Le tiraron ese quien, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garzateviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras Así se están acabando, todos los maldecidos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Saludos mis amigos